A continuación, un terrorífico y divertido juego de magia basado en el vudú. ¿Cómo un truco de magia puede asustar y a la vez divertir al espectador? Bueno, vamos a hacer un experimento de magia negra. ¿Crees tú en el vudú y en que se puede hacer daño a otra persona a distancia? No tengo nada en las manos. Están limpias a los espíritus. Aquí he dibujado una mano. Tenemos un mechero, un boli. Lo que quiero es que cojas y de esta mano le digas un dedo. Señáralo el dedo. ¿Este dedo? Sí. ¿Quieres dibujar, por favor, en la yema del dedo un circulo? Pues ahora quiero que te concentres mucho, mucho que transmitas energía y calor a ese dedo. ¿Vale? ¿Estás concentrando? Sí. Vamos a añadirle calor con este lechero. ¡Ostras! Ya has transmitido mucha energía. Mira qué quemadura me has hecho. ¡Qué susto me ha pegado! Mira, mira justo en el dedo que habías elegido la quemadura que me has hecho con la energía. ¡Ay! 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 Funciona el vudú. Es que era mi mano la que estaba representada. ¿Ah, que era su mano la que había? Claro. Has señalado un dedo, el dedo del medio. Has transmitido energía y calor y mira qué quemadura se me ha hecho. ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Qué susto me ha pegado! Este espectacular efecto de magia de cerca lo logramos gracias a un jimmick que tenemos oculto en el encendedor. Este jimmick lo podemos hacer con una tuerca pequeña o pegando tres arandelas, pero yo lo voy a hacer con un poco de masilla epoxídica de dos componentes. Le damos la masilla. Protegemos con un plástico el encendedor para ver cuál es el mejor sitio para colocarla. Ahí va a quedar bien. Damos la forma a la masilla. Y hacemos un orificio central. Por ejemplo, con una pajita para beber refrescos. Ahora solo falta esperar a que endurezca para pegarla en el encendedor. Podríamos igual, como he dicho, pegar una tuerca o pegar tres arandelas muy pequeñas. El caso es que necesitamos un pequeño agujero de bordes duros. Ahora lo pintamos de negro para disimularlo más aún. Y ya podemos realizar el juego. Haremos un dibujo que representará nuestra mano y sin anunciar lo que va a pasar, decimos que elijan un dedo. Una vez elegido el dedo de la mano dibujada, nosotros oprimiremos, haremos mucha fuerza contra ese orificio durante unos doce o quince segundos. Con lo que en el mismo dedo de nuestra mano quedará marcada una especie de quemadura con su ampolla y todo. ¡Concéntrate, concéntrate, concéntrate! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Qué quemadura me has hecho con la mente! ¡Por Dios! ¡En el mismo dedo que en la mano! ¡El vudú existe! Y esto es todo lo que se necesita para realizar este interesante truco. La sorpresa para el espectador será mayúscula.